Bueno, ¿y qué pasó? Me enseñaron lo primero... Lo llamaron del gobierno pasado, entonces decidió respirarse en las clases de canto y... Lo primero de las técnicas es respiración. Por supuesto, claro, para poder hablar, hablar con el diafragma. No cantar con la garganta, sino con el estómago. No es con el estómago, sino con el diafragma. El diafragma es un músculo. Pero me dijeron que es con el estómago. Pero es como cuando le explican a los niños. Primero que cuando respira no debe subir los hombros. No, pero es que es una reacción natural. El diafragma es un músculo que hace que las costillas se ensanchen. Las costillas. ¿Sí me explico? ¿Qué hace uno cuando respira? Uno hace... Claro. Sí, uno tiene que hacer... Se ensancha. Exacto, se ensancha. Y a cantar bien con la boca, como que estás bostezando. Claro, por supuesto. Para abrir... La caja de resonancia de las personas está justamente en este triángulo de la nariz, con la boca en la parte de aquí. Sí le ha explicado eso ahí, me imagino, ¿verdad? Tanto así, detalles técnicos no, pero... Yo le puedo explicar. No, ejercicio es que cantas bostezando. Bueno, ¿usted para qué cogía clase de canto? ¿Que lo hicieron cantar en la asamblea? No, no, no. Pues a mí me gusta cantar. Es preferible cantar bien. Entonces tengo un buen amigo, el maestro Pizarro, que ha sido formador de varios cantantes y... ¿Y lo formó usted también? No, todavía estamos en proceso. O sea, usted está en construcción. Estamos en proceso. O reconstrucción. De construcción. ¿Pero qué tipo de género le gusta cantar? O sea... ¿Qué tipo de músicas? O sea, yo le hago un poco a todo, pero... Pero si tuviera que escoger un estilo musical. No, me sale mejor Tiro o Fonseca, Carlos Vives. Fonseca, o sea, ya, muy bien. ¿Qué es Tiro? Luis Miguel también. Ah, bueno, decida uno de los dos. Los dos me salen bien. Es que es romántica. Romántica. Fonseca también tiene romántica. Juan Fernando también tiene romántica. Claro, Juan Fernando Fonseca se llama. Juan Fernando. Sí, amigo de la casa. Juan Fernando. Tiene buenas canciones. Sí, 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 algunas. Sí. Tiene buenas canciones. ¿Cuándo? Ajá. Vamos a ver. Estamos en eso. Bueno, ¿y ha grabado alguna vez usted o no? Tengo unas pistas ya. Sí, estoy por grabar. Pero usted es novelero, pero mal. Uno de los ejercicios que tengo que esta semana hacer es grabar en un estudio, porque yo tengo la mala costumbre de escuchar en, digamos, cuando voy en la metro, me pongo los audífonos y voy escuchando y uno trata de, digamos, imito mal al cantante. Y la idea es corregir mi propia voz, no tratar de... Claro, no emular a otros, sino sacar sus propias virtudes. Yo necesito grabar en estudio unas tres, cuatro canciones. Cuatro canciones para poder yo corregir. Porque cuando grabe una primero. Pero para autocorregirme, distintas canciones. ¿Y ya tiene estudio en su casa? No. Bueno, yo tengo uno chiquito también. O sea, tengo una consola, pero no es un estudio. Una consola chiquita, pero no es un estudio. No es un estudio. Ah. Que llegó el invitado. ¿Cuál invitado? ¿Cuál de todos? Oh, el vacuo. Pero tengo un estudio, no un estudio, una consola. Lo que podemos hacer es grabar en su estudio. Ajá. Porque necesito grabar esta semana. Un par de canciones. Esta semana. Ya tengo las pistas, tengo ahí las pistas. De Fonseca tengo... Mirá, déjame ver qué canción tengo en Fonseca. ¿En serio me va a poner a que sea Fonseca? Lo puedo poner, es rapidito. Y puede hacer por lo menos una estrofa. No creo que sea prudente. Eso quiere decir... No creo que sea prudente. Ajá. Mira. A ver. Ajá. ¿Qué canción es? Te mando flores... No, o sea... Necesito que te quede, se llama la canción. Ah, no. Todas las Fonseca son igual. Todas se parecen. Pero bueno. Está bien. Está bien. ¿Y cómo va? Pero es la... Pero ¿cómo va esa? ¿Cómo va? ¿Cómo va esa? Ah. ¿Cómo va? No me acuerdo la ley. Pero ¿cómo? O sea, que dejen por ahí nomás. Oiga, este... ¿Qué más hay? Gobierno llamó al diálogo a productores agrícolas que protestaron en carreteras Los arroceros dicen que el precio de venta de su producto en cáscara no alcanza a cubrir los costos de producción. Mire, la protesta está bien. Tienen derecho, por supuesto, porque resulta que en la parte del demítrofe de Perú quienes han hecho exceso de cultivo, de siembra de arroz, van a tener excedentes. Y eso le puede perjudicar al productor ecuatoriano. Bueno, lo que pasa, la protesta es perfecta. El vandalismo es lo deplorable, como siempre. Y se meten los temas políticos, partidistas, los famosos violentos que tratan de desvirtuar una protesta que es legítima, ¿no? O sea, el tema de Perú es que en Perú se produce, igual que en Colombia, doble que acá. O sea, acá, como decíamos, se hace 80 sacos por hectárea, acá se hace 40, allá se hace 80. Allá se hace... Acá se hacen 40 toneladas, allá se hacen 70, 80 toneladas. Entonces, claro, cuesta la mitad, literal. Entonces, contrabandearlo, que es ilegal, siempre será más negocio que comprar el arroz local. Y lo que está ocurriendo es que entonces está entrando este arroz barato a las piladoras y no se está comprando el arroz de los agricultores que producen. Entonces, encima que no se está comprando, lo que se está comprando es al... Quieren equiparar al precio que están pagando por el arroz peruano. Y eso no da porque nuestros costos son el doble. Entonces, ahí viene el enredo. Entonces, hay falta de control en la frontera, falta de control en el Ecuador. Y todo eso, pues, lleva a esta protesta que es absolutamente legítima, pero no pueden parar las carreteras. Es decir, cuando yo fui gobernador, yo tenía una relación muy cercana con el pueblo Montuvio. Así se llama la organización, por su caso. No me refiero al pueblo en general, sino a la organización. Y lo que yo les decía a Spana, a ver, está bien, cierren, hagan la protesta en la carretera, pero cierren y dejen un carril viable, porque puede haber, y de hecho así ocurría, muchas personas que por diferentes tipos de urgencias tienen que poder trasladarse y poder circular. Es decir, un enfermo, un accidente, un tema comercial urgente. O sea, hay miles de motivos por los cuales alguien tiene que poder pasar. Entonces yo lo que decía a Spana, a ver, está bien, haz lo que quieras hacer, cierra la carretera, pero la mitad. O sea, déjame un carril por donde se pueda transitar. Y así lo hacían. Entonces llevamos la fiesta, entre comillas, en paz, porque se permitía la protesta, que es legítima y además totalmente fundamentada, con razón, pero no se cerraba la carretera. El problema de ayer es que cerraron la carretera. No, y el desmán de haber talado el árbol. Ese ya es un plus dañino adicional. Pero por supuesto. Adicionalmente dañino. O sea, ellos pueden decir, protestar, y está bien, cada quien protesta y dice de la forma legal, o sea, o justa. Y derecho tienen. Sí. Pero ya el vandalaje ya es otro tema. Ya si quieres, ya si el coraje te da para decir, ya que, como había dicho el presidente, y si te da también para tirar la gorra como Ramón y decir que no estás de acuerdo, que se respeta, la rosa es perfecto, todo está bien. Pero ya pasar al más allá. Sí. Hay que respetar el derecho ajeno, digamos. Pero por supuesto, el hecho de cerrar las vías. No tienes derecho a cerrar nada. ¿Cuál perjudica la movilidad de un montón de gente? ¿Tú has visto cuando acá en Guayaquil protestan y hacen esas caminatas, esos desfiles que te cierran medio no de octubre? ¿Y con qué derecho lo hacen? O sea, a mí me ha tocado, y a ti seguro también, dar mil vueltas por el centro, y desviarse, y un millón de vainas por estas protestas. A ver, protesten, pero no puedes cerrar toda la calle. Cierra la habitada, cierra, no sé. Claro, incluso, a ver, pasaba en Guayaquil que cuando hacían los famosos velorios, por así decirlo. Ah, tú también. O esas caminatas, o sea, que era una cosa, era algo tradicional, por así decirlo, del pueblo guayaquileño que lo llevaban al difunto desde donde su casa. Claro, hasta el cementerio. O desde la sala de velaciones hasta el cementerio. Sí. O sea, hasta cuando se paraba todo el tráfico, era un problema, pero bueno, se pone un costado ya, va un poco lento. Por eso, tío, mientras esté en un costado se entiende el dolor de la gente, o te vas a poner a pitar. De hecho, yo recuerdo que la gente si iba escuchando música, bajaba la música. Claro, obvio, pero lo... Bajaba la música, pasabas, y no importa si ibas con los vidrios arriba, o sea, es un tema ya cerebral innato, no lo bajabas y ibas. Pero es decir, los derechos... Hay que respetar. Por supuesto. No, hay que respetar. Por supuesto. Ahora están abiertas las... Han abierto unas mesas de diálogo con los arroceros y los bananeros. Ojalá pues que sea fructífero, porque el problema de fondo no es nuevo, es recontra mega conocido por todos los actores y tiene soluciones concretas. Ojalá que se las tomen. Bueno, en dos minutos recibimos a nuestro invitado. ¿Qué más hay en las noticias? Por tercera vez, don Nasa evade versión. La autoridad utilizaría la fuerza pública. Desde finales del mes de junio, la Fiscalía mantiene abierta una investigación por el caso Bit Money. Lo curioso en este caso es que el abogado ya justificó dos de sus tres inasistencias. La tercera dijo que no había ido porque no terminó de leer el expediente. Y la segunda inasistencia es porque don Nasa tenía una cita odontológica. ¡Qué bien! ¡Qué belleza! Por eso no asistió. Los dientes por sobre el dinero de las personas. Está bien. No está bien, pero así va a pasar. Así va a pasar. Y eso, como te digo, ni la fuerza pública lo llevará a comparecer a nada. ¿Usted cree? Yo no estoy seguro de eso. Bueno, eso ya lo veíamos venir, ¿no? Sí, estoy seguro. Digo yo. Bueno, ¿qué más hay? Yunda convoca al Consejo, pero los édiles de oposición insisten en que eso es ilegal. Bueno, ya hablamos de eso ayer. Sí, los édiles de oposición. Y Luz María Coloma, ¿no? Luz María Coloma. Sí. Luz Helena Coloma. Luz Helena. Ella había dicho que ella no iba a asistir al menos. Sí, que ella no va a ir. Está bien. Oiga, dentro de las cosas de los diarios, que los voy a tocar más adelante sobre el tema que había dicho Nassim Neme sobre actos mafiosos, una cosa así me pareció. Bueno, lo vamos a hablar más adelante porque vamos a seguir con el tema del bar. Para seguir con el tema, porque está bueno. Hasta eso vamos a darle la bienvenida a nuestro primer invitado, el señor, ¿cómo se llama? Holbach. ¿Cómo que se llama? Holbach. 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 Muñetón. Muñetón. Alias Muñecón. Presidente de la Federación de Cámaras de Turismo en el Ecuador. ¿Cómo vamos? ¿Qué tal? Yo me siento, por favor. Y justamente el tema que le interesa a la gente es la reactivación, pero ya están pidiendo 15 días de, no sé si confinamiento, con la nueva cepa, o sea, ya vamos un paso, vamos. Hacemos siete pasos para adelante y de repente cuatro pasos para atrás. O sea, vamos yendo a poco. Buenos días, ¿cómo vamos? El sector turístico, solo en modo introductorio, Holbach, muy buenos días. Gracias por estar acá. El sector turístico es el más golpeado, sin duda, entre otros, pero definitivamente el más golpeado porque continúa siendo golpeado. Es decir, a otros sectores de alguna manera se han ido reactivando. El entretenimiento es el más golpeado, ya le he dicho. Pero es parte de alguna forma turístico, el entretenimiento, van de la mano. El artístico. Y no solo que fueron muy golpeados, sino que siguen siendo golpeados porque no terminan de establecerse medidas para algún tipo de reactivación. Holbach Muñetón ha sido muy severo en sus redes sociales, lo hemos leído. Pero en las redes todos somos valientes. Hablando de créditos, hablando de que no se pide más plata, sino más tiempo. Bueno, un poco acá está Holbach para contarnos qué mismo es lo que pasa, qué es lo que se escucha y qué es lo que no se escucha en las autoridades. Bueno, muchísimas gracias aquí a todos los de la mesa y a la WQ, todos los que nos escuchan y nos ven. Nos escuchan y nos ven. Sí, ahora sí, así estoy. Por YouTube y por Facebook. Sí, tal como lo dices, un paso para adelante y diez para atrás. Efectivamente, yo hago el símil con mercados como Estados Unidos. Pero eso es el primer mundo. No, no, no. Ah, claro. Pero estoy hablando mes de octubre, mes de noviembre, cuando aquí estamos confinados. No había salido la vacuna y allá estaban haciendo eventos con todas las medidas. Los hoteles estaban ya reactivados. Entonces, y son tres ciudades que yo siempre les he dicho que venían monitoreando, que son Weston, Naples y Sarasota. ¿Por qué estas ciudades? Porque son personas, que ahí viven personas mayores, retirados, ya están por encima de los 70 años, entonces que son personas vulnerables. Y no, y todo, y sigue, y en este momento están 100% reactivados. Entonces, aquí hay una descoordinación entre el COE nacional, el COE provinciales, que más o bien aquí en Guayaquil sí tenemos una coordinación, pero a nivel nacional no hay una coordinación. Entonces, ellos no hablan con el empresario, no hablan con el artista, no hablan con el dueño del bar, de la discoteca, del hotel, no hablan con nadie, sino que toman medidas a lo que creen que deben de tomar. Y de repente salen el colegio de médicos y dicen, cierren, pero no ven, no analizan los daños colaterales. Si de ellos dependiera una guerra, ellos por tener que matar a alguien, ellos destruyen un país para matar a alguien. O sea, no minimizan los daños, y eso es lo que está mal. Bueno, es terrible y un poco, pero ¿qué es lo que ha hecho el sector turístico para hacer ver? Para sobrevivir. No, más que para sobrevivir, primero con las autoridades para hacer ver esto. Es decir, ya bueno, ya terminó el gobierno anterior, evidentemente no había una respuesta por parte de la anterior ministra, quedó claro, estoy totalmente de acuerdo, nunca la hubo. Pero estamos en un nuevo gobierno, ¿cuáles son las expectativas y cuáles son los acercamientos que hasta ahora han habido? Bueno, hemos tenido con el ministro cinco reuniones, se les ha dado a los que hoy en día son secretarios de Guillermo Lazo lo que requiere el sector turístico, lo hemos actualizado hace una semana entregándole al ministro las peticiones que son, se traduce en una sola palabra, competitividad. Competitividad tiene que ver con eficiencia, mejoramiento continuo, reingeniería, con todo, meterle ingeniería al turismo. Yo no digo que nos olvidemos de hablar... ¿Meterle ingeniería es meterle inversión? Meterle eficiencia, eficiencia, sí, tienes que hacer una reingeniería en el ministerio de turismo per se, que antes tenía 500, bajó a 300 y de repente yo no sé si funciona con 80 o con 100, ver cuánto de dinero hay de inversión, hacer una planificación, ver qué mercado quiero traer, a quién voy a traer, no de repente estoy soñando con traer a japoneses, cuando yo tengo un mercado norteamericano que me traen 400 mil al año, como un mercado que tiene un poder adquisitivo en este momento. ¿Cómo hacer atractivo la parte turística para el país? ¿Cómo hacerla? Claro. Claro, hay que ser competitivo, vuelvo a lo mismo, competitivo, cómo se reactivaron los mercados a nivel internacional con el turismo interno, pero aquí nadie quiere ir a viajar internamente, ¿por qué? Porque a mí me ha tocado ir a sucumbíos y me cuesta 550 dólares, ir a Miami cuesta 300, 280, 350, eso, eso es lo que sucede. ¿Cómo ir a sucumbíos me cuesta 500? O sea, coger un avión, esto es realidad, yo la semana pasada quería irme a Quito por un tema laboral, de un día a otro, casi 800 dólares. Es imposible, imposible. Pero se va en carro, ¿por qué? A Quito, pero es que... Pero a Miami se va en carro, son... No, pero a Quito son 16 horas y 10 vueltas, por una reunión de una hora. Ya. O sea, es absurdo. Pero si no tiene, salga temprano y coge bus. ¿Usted qué le cae a andar en otro viaje? De nuevo, peor, 20 horas de viaje para una hora de reunión. Pero la eficiencia, la eficiencia de estar de esa media hora, 45 minutos de vuelo y vuelo, este... No, pues es absurdo. Pero es muy caro. Es absurdo. Muy caro. 200 dólares. Exacto. Y estamos comparándolos con mercados, a ver, y tengo que compararlos con mercados de Miami, digo, Norteamérica, que de repente Norteamérica tiene productos más económicos. Pero ahora, ¿qué está pasando en la geopolítica? ¿Tienes un Brasil complicado, un Chile complicado, un Perú-Colombia complicado? Ya, y yo creo que no lo estamos aprovechando. Entre las reuniones que hemos tenido, el ministro dijo que no va a haber dinero este año para promocionar el país. La promoción es importante porque ustedes que están en medios publicitarios, entonces saben que la promoción la publicito ahorita, en este momento, y eso me da resultado en cuatro, seis, ocho meses. Por lo menos en el turismo es así. O en un año que la gente toma la decisión de viajar. Exacto. Y eso no está pasando. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer también? Hay el respiro para las empresas. Tenemos las empresas un año, cuatro meses, cinco meses, que no han tenido en este momento líquides. Este es un problema de liquidez. La pregunta es, ¿existe la voluntad, más que la voluntad, ¿existe los recursos para hacer una promoción planificada del país por parte del ministerio? No hay ni los recursos, porque, a ver, sabemos que hay un impuesto. Un plan, aunque sea, una campaña, ¿hay algo? Ahí sí, ahí sí. Digo yo, ¿no? Pero es impresentable que digan que no hay los recursos. O sea, si no hay los recursos para promoción turística del Ecuador, entonces, ¿cuál es el rol del ministerio? Un mero rol regulador, para eso están los municipios. Entonces, es preocupante, es preocupante la situación en que estamos viviendo. Ahora, en la banca pública se acaba la gracia, el tiempo que dieron de gracia de un año se acaba ahora en diciembre. Los negocios todavía no se han reactivado. En Guayaquil, dato de diciembre, ¿cómo terminó la hotelería? Del 40 al 75%. Ustedes van a decir, ya está súper bien, 75% un solo hotel. Y ese hotel es el que está al ladito del aeropuerto. ¿Por qué razón esto sucede, esto en Guayaquil y en Quito? Porque las personas que van a Galápagos dicen, Guayaquil o Quito están llenos de COVID. Yo quiero llegar al Ecuador, llego a Guayaquil, cojo el hotel que está al ladito, no salgo del hotel, regreso al aeropuerto y me voy a Galápagos. Esa es la concepción. Pero los hoteles en este momento están al 50% de la tarifa rara. De repente, un hotel cinco estrellas está a 50, 55, 60 dólares. Vea eso, momento de hospedarse entonces. De hospedarse. Un fin de semana con su esposa. Pasan un poquito más, mejor atendido. Cambiar de... Te quedas todo el día y en dos horas. Cambiar de aires. Pero usted, por cuatro horas son 40 latas o 50 latas de su amigo. No, a ver, pero también hay... No, 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 no. Los hoteles tienen, los cinco estrellas están en lo que se llama el Day Use. El Day Use son cuatro o cinco horas que es desconectate y puedes pasar ahí. En la oficina, en el Ignacio. Sí, sí, sí. Está bien. Pero volviendo, entonces las perspectivas de reactivación, digamos, son medio complejas. Yo en el centro, claro, no son negocios necesariamente turísticos, pero son alimentos y bebidas. Y cierran todos los días nuevos locales. Cierran todos los días. Yo, abajo de mi oficina, acaban de cerrar esta semana dos locales. La semana pasada, en la cuadra siguiente, cerraron también uno o dos locales, no recuerdo. Y todos se alquila, se alquila, se alquila. Entonces, es notorio que el tema turístico, digamos, no está mejor. No. No está mejor. Y no hay que darle vuelta al tema. El tema es netamente económico. Es netamente de plazos. Yo no te digo que no vamos a pagar, pero tienes que darle plazos para que la industria pueda pagar. Se había, desgraciadamente, hubo esta fricción entre las dos fuerzas políticas, pero se había quedado un acuerdo que le iban a dar cinco años de respiro al sector turístico a través de la asamblea, pero en este momento no se ha podido gestionar eso. Ahora, ¿por qué no proponer algo así como que pasea por el Ecuador y la vacuna va de gratis y de cajón? O sea, cosas más creativas. Es decir, si contratas un, por decirte, un combo para ir a la Amazonía o para ir a Sierra Centro, o para venir a la costa de los de Sierra Centro, Amazonía, acá. Ven a turistiar y vacunate. Tu mismo local, te ganas la vacuna. O sea, si vienes, te vacuna y te sigues turistando. Imagínate. Cosas así, es decir, digamos, algo que promueva que la gente empiece a salir un poquito más. No, pero ya estoy preocupado porque ya están, van a dar unos cursos para, unos cursos mágicos, para los pueblos mágicos. Oye, pero... Para los pueblos mágicos, de nuevo. Pero, ¿qué pueblos mágicos? Tú sabes la historia de los pueblos mágicos. ¿Qué pueblos mágicos? Antes que me cuentes de los pueblos mágicos. No hay pueblos mágicos. Pero si usted va... Hay polvos mágicos. Si usted va a promocionar el hecho de venir a turistiar y vacunarse, ¿cuáles son los países que vendrían acá al país? Créame que no va a ser Estados Unidos, no va a ser Europa, vas a tener Nicaragua... Perú. Perú. Pero Perú, Perú, Colombia. Colombia, no creo. Colombia, vienen bastantes turistas. Sí, pero por el tema de evacuación. Hay turistas. Venían, venían. ¿Sí me explico? O sea, no creo que sea el mercado que necesite que venga a gastar. No, pero yo hablo de turismo interno. No, no hablo de que venga. Ah, turismo interno. Hablo de para que haya movilidad. A ver, ahora sí cuénteme de los pueblos mágicos. ¿Qué? ¿Los pueblos mágicos, por favor? Palos, pueblos, polvos. Los pueblos mágicos era un proyecto turístico del Ministerio de Turismo. No sé si lo siguen manteniendo o lo mantendrán, pero claro, eran, no sé qué tenían mágicos los pueblos. Porque desaparecían. Pero desaparecían del mapa, sí. Nadie los visitaba. ¿Ya? Holbach, más bien cuéntales tú de qué se trata esto de los pueblos mágicos, pero concuerdo contigo, una iniciativa absurda y totalmente inoficiosa. O sea, Pueblos Mágicos es una franquicia que copiaron, que pidieron, no sé si la compraron de México, pero a diferencia que en México funcionaba cuando había dinero. Porque Pueblos Mágicos, por ejemplo, cojamos una ciudad pequeña que hace relojes, entonces esa ciudad se va a capacitar bien en hacer relojes y promocionan, capacitan y dan la infraestructura. Pero aquí la ministra anterior daba como, llegó a 22 pueblos mágicos, creo. Pasabas por ahí, toma, eres mágico. Declara, eres mágico. Eres mágico. O sea, no es que, por ejemplo, qué sé yo, en Rocafuerte, en Manaví, son expertos haciendo pan. Ya, los capacitan, los arreglan y los promocionan. Pero para eso, en México dan un chequecito de 2 millones, 3 millones de dólares. Porque cuando vino... Acá solamente tienen el papelito, ¿no? El papelito, eres Pueblo Mágico. Ah, ya. Entonces, eso no funciona, eso no funciona así. Ya. Está bien. O sea, no había ni siquiera una preparación, un curso o algo, ¿no? No. Aquí. Por ejemplo, en, ¿cómo se llama? En Chones. Hay unas mujeres hermosas. Mujeres mágicas, por ejemplo. O sea, ¿qué hacemos allá? Ponemos hoteles y... No es un tema turístico, no puede promocionar eso. Digo yo, está bien. No, no. La promoción es el queso. Promocione el queso, el manavita, el queso chonero. Bueno, soluciones, mi querido... Soluciones. ¿Qué propuestas han presentado? ¿Han presentado propuestas? Nosotros ya, nosotros, es que la primera, la propuesta tiene que ser financiera. Si no hay una propuesta financiera, que ya la hemos presentado nosotros. ¿Qué dice el ministro de eso? Finanzas ya se reunieron. Yo me imagino que ya se deben haber reunido con finanzas, porque nosotros estamos trabajando en lo que es el clúster turístico. El clúster. Clúster turístico. Explíqueme qué es el clúster, porque yo desconozco la palabra técnica, clúster. Clúster vendría a ser, de nuevo, eficiencia. ¿Qué significa? Ya está haciéndose... Nosotros lo estábamos haciendo con el ministro de la producción, que en su momento no era ministro, con Julio José Prado. Ajá. Es una copia del clúster bancario, también. En este momento ya se ha hecho, ya le explico lo que es el clúster, se ha hecho el clúster de banano, camarón, el bancario ya estaba hecho. Esto significa, nosotros, en otras palabras, ya no técnicas, el sector hotelero necesita sábanas, jabón ambiental. Busco las empresas que necesiten eso, que producen eso, perdón, y les digo, señores, tres, cuatro, cinco empresas. Tú, antes producías cien, ahora vas a producir cien mil, ¿ya? Muy bien, puedes y gana la empresa, ganamos nosotros, abaratamos costos más o menos, por ahí va. Busco clientes para todos, pero todos los hacemos como pool. Entonces, eso lo lanzamos... Una cadena. Ese es el clúster. Clúster, clúster. Eso lo lanzamos nosotros en la San Francisco, en Quito, en diciembre, trajimos al ministro de turismo de la época de Macri, de Argentina, a Gustavo Santos, lo lanzamos con Julio José Prado, fue éxito, pero nos cayó la pandemia. Entonces, ahora ya lo estamos reactivando, ha pasado todo este tiempo, pero yo creo que aquí, ¿cuál ha sido? Y he hecho un análisis profundo, ¿cuál ha sido el problema del sector turístico? Es que se han pasado nomás hablando de... y que está bien, Ecuador, los cuatro mundos, el mejor clima, el mejor... no. Aquí hay que meterle números. Ya. Y tú sabes que hoy en día todo se basa, ¿cuánto va en el país? ¿Cuánto me va a significar tomar esta decisión? Voy a perder cien millones, cincuenta millones, entonces aquí hay que ser. ¿Cómo haces competitivo al sector turístico? Bueno, ¿qué respuestas han tenido o qué esperan, cuándo? Hasta ahora no tenemos respuestas, hasta ahora no ha habido respuestas. Ha pasado un mes todavía, mes y medio. Pero ya por lo menos... Pero ya se viene, o sea, necesitamos saber qué pasó con el IES, porque no vamos a poder pagar el IES. Eso vamos a saber ya mismo, con el señor César Borges. Ah, con César, sí, tenemos una reunión el día jueves, un SOS urgente, urgente. Por el tema de los aportes. ¿Y cómo va a ser? Que ya queda un mes ya echado, no sé, a lo mejor. Bueno, ya menos, ¿no? Bueno, pueden tomar decisiones rápidas, o sea, no es que no puedan. Pero es terrible, es terrible, pero a las empresas sí les hacen si no pagas. Claro. Oye, una duda. ¿Por qué dice Muñecón? No, no, es que siempre dice Muñecón y que es usted señor ministro. Muñecón. Ex ministro. El señor ministro. Que por qué es O de gato, O de gato. ¿En el muñequeo o otra cosa? No, 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 le dicen por pinta, le dicen. Ah, ok, Muñecón, muy bien. No, no, señor ministro. Bueno, me ha enseñado hoy día. Hay muchas fans, ahora es tuitero, es tuitero. Revolucionario del Twitter. Es tuitero, tiktokero, redes socialero. Lo hemos perdido. O sea, se ha hecho, pero. Ya lo perdimos. Una estrella de las redes sociales. O sea, salió del clúster. Salió del clúster. Está bien, déjala así. Muchas gracias, Holma. Listo, listo. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, vamos a un corte comercial. Volvemos con un chiste que me quedaron muy bueno. Pero, no, pero, pero. Pero el refrán. Con el refrán de. Eso, el refrán. Con el refrán de. Bueno, Rosa. Dice. Una nueva escoba puede barrer bien, pero la vieja se sabe todos los rincones. Bueno. Está bien. Vámonos de escobazo. Ya revolvemos. Llegó el momento de darle la vuelta al disco. Ya regresamos en breve con Los Ilustres LP. Guayaquil ha pasado por mucho. Nuestra ciudad valiente se ha visto envuelta en llamas, pero ha renacido de estas. Nuestra perla ha aguantado movimientos telúricos, pero se ha mantenido firme ante la adversidad. Nuestra ciudad guerrera fue lugar de disturbios, pero jamás sintió temor. Nuestro puerto vivió lo peor de una pandemia, pero resistió con valentía el reloj. Guayaquil renace con cada golpe y se hace más fuerte. Siempre es un nuevo comienzo para nuestra ciudad, que no teme enfrentarse a la calamidad. WQ Radio te celebra a ti. Guayaquil, madre de hombres y mujeres que tienen madera de guerrero. Aunque se aplique la segunda dosis, es necesario mantener la distancia física y el uso de mascarillas, así como el lavado de manos. Poner un alto a la transmisión del virus está en nuestras manos. De primera, de lunes a viernes, desde las 5 hasta las 8 de la mañana, con William Ludeñar. Por WQ Radio, 102.1 FM. Estos ilustres ya están de vuelta para poner los temas de tu interés. Es un misterio lo que está pasando, lo que acontece aquí en mi país. En una tierra de naciones, de tradiciones, en un resumen de Sudamerica. Nos encontramos unidos en un abismo sin fin, porque mediocres y falsos nos consideran festín. Tendría que acabar, tendrían que marchar, debería llegar a un fin, pero la gente no responde. Bueno, estamos de regreso luego que se fue el señor Muñetón. 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 Muñecón. Muñetón. Vamos a tocar el tema de la frase que convulsionó al periodismo, las redes, todo, ¿no? ¿Cuál es la frase? Tenemos recursos para un mes. Y ya. Fue dicha por el señor César Rodríguez, que es el delegado de los empleadores del Consejo Directivo del IES. Buenos días, César. Buenos días, Francisco. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, yo sigo el mismo aporte, igual, pequeñito, pero ahí voy. Esa famosa frase. ¿Tiene recursos para un mes? Nada más. ¿Ya tenemos qué? ¿20 días menos? ¿Cómo 10 días menos? Bueno, los recursos, si uno pregunta a los prestadores externos del IES, que han conversado ya con su contraparte la coordinación provincial, te van a decir que ya no hay recursos. Porque cuando habla con la coordinación provincial, la coordinación te dice que no me han llegado las transferencias todavía y ya vamos a estar casi 15, ¿verdad? Entonces, ya la escasez de recursos se está sintiendo a nivel de los prestadores externos. Estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para conseguir algo de liquidez para pasar el mes, pero ya estamos escasos. O sea, hay una escasez notoria. Pero así no se puede vivir con eso, estamos consiguiendo para ver cómo salimos este mes y el próximo. O sea, los meses siguen, el tiempo continúa. Bueno, Francisco, es así. Por eso me permití en una reunión de la Cámara de Comercio de Quito, alertar a la ciudadanía, alertar a todo el mundo, de que fruto del tema político, del año político, pues no se tomaron resoluciones y se dejó este tema para el nuevo gobierno, ¿no? Sí es preocupante porque el nuevo gobierno tiene apenas un par de meses, tiene un problema financiero serio, caja, y también tiene que afrontar esta deuda no registrada, ¿no? Entonces, estamos esperando una entrevista con el Ministerio de Finanzas y con el área de Finanzas para poder ver cómo nos ayudan con algo del dinero que no nos han ni colocado en el presupuesto general del Estado. Entonces, es un tema bastante complicado porque, claro, tendrían que hacer una asignación extra presupuestaria. De donde no hay. De donde no hay, exacto. De donde no hay. Entonces, es un tema complicado y por eso lo he alertado porque cuando yo pido las cifras, me dicen, no, es que tenemos 320 millones de especiales. ¿Cuánto hay de liquidez? 20. ¿Cuánto necesitamos para distribuir a nivel país lo que nos falta para completar los fondos? 60. Nos faltan 40. Entonces, 40 millones es bastante plata, ¿no? Es bastante. Claro, no tienen ni siquiera, tienen que el 30% más o menos. Bueno, sí. Buenos días, César. Le saluda Raúl Edesma. Gracias por atender la entrevista. ¿Aúl, cómo estás? Sí, yo hay algo que no termino de entender. Esto de, a ver, el IES es una institución autónoma, primero. Sí, tiene, ha tenido injerencias políticas, pero legal y técnicamente es una institución absolutamente autónoma, con un presupuesto autónomo y con unas decisiones autónomas que toma su consejo. El presupuesto lo aprueba el consejo, lo aprueban de una serie de informes. Entonces, ¿cómo, o sea, si el presupuesto se aprobó el año pasado, ¿cómo así que no tuvieron en cuenta que se iban a quedar cortos? Es decir, yo no creo que debieran de estar contabilizando una deuda no registrada como parte de lo que ahora falta. Es decir, esa deuda se reconoció, me parece que hace dos años, y antes de eso igual había un presupuesto, y antes de eso funcionaba el IES. Es decir, más allá de que siempre un dinero adicional va a servir para mejorar una serie de servicios, no puede ser que me digan, ah, es que esa deuda como no nos pagan, entonces el IES no va a funcionar. Digamos, hay un presupuesto, o debiera haberlo, que tiene que ver con gasto corriente, que tiene que ver con ingresos corrientes, que tiene que ver con ingresos de aportaciones, y que tiene que ver con que el IES funcione más allá del cumplimiento de la deuda que se reconoció recién hace dos años, me parece. Entonces, me da la impresión de que no ha habido esa previsión. A ver, Raúl, este, distingamos dos cosas, ¿verdad? El tema de la deuda por razones del 40% para los jubilados, esa fue reconocida por la Corte de Superdejano. La deuda de salud, que es la deuda de que estamos hablando, es una deuda que consta en la Constitución Política del Ecuador desde el 2008, y dice que debe ser cubierta por Estado. Desde el 2005, que se hizo la Ley de Seguridad Social, en dos artículos, en el primero se dice que la parte del financiamiento de la salud de los jubilados, le corresponde darla al Estado ecuatoriano. Entonces, eso está clarísimo en la ley, no hay necesidad de nada más. Y lo segundo, que también estaba desde el 2000 en la ley, era que ese fondo para financiar las enfermedades catastróficas del 2000 al 2008, decía que tenía que ser financiado a través de un fondo que se constituía de forma tripartita. Eso estaba en la Ley de Seguridad Social. Ese fondo nunca se constituyó. El gobierno, cada vez que se mandaba el gobierno al turno, una posibilidad de hacer un fondo tripartito de una X manera, siempre... Entonces, nadie quería asumir eso, y un buen día, nuestro presidente Correa, dijo, mientras se resuelve el tema del tripartismo, el gobierno asume a través del Ministerio de Salud, todos los costos de la catastrófica. Entonces, de hecho, las catastróficas las debe cumplir el Estado y los fondos de detención de los fondos de salud de los jubilados del Estado. Esos dos recursos juntos suman 700 millones de dólares aproximadamente y nunca han sido pagados. Históricamente no han sido pagados. Y en los últimos dos años, que yo me acuerdo, hicieron gestiones con mis tres finanzas, para que lo coloquen en el presupuesto general del Estado, y el ministro dijo que no lo podían colocar porque no le alcanzaba los recursos para financiar esa mano. Y solo nos colocaron el 40%. Y algo para los campesinos. César. Ahora, usted había dicho que los recursos solamente quedarían para un mes. Ya sean 25 días, creo que faltan. Estamos en cuenta del conteo regresivo. ¿Qué pasa donde ese dinero extraordinario que se trata de conseguir ni siquiera se llega al mes? ¿Cuál es el futuro? Que usted ve, no digo que sea divino ni mucho menos, pero una cosa es lo que uno espera y otra cosa es lo que realmente puede llegar a pasar. ¿Qué realmente puede llegar a pasar? Bueno, lo que va a llegar a pasar, lo más probable es que los prestadores externos van a recibir poco o nada de lo que les toca recibir por sus prestaciones. Nosotros con los recursos que nos ingresan tenemos para más o menos cubrir un 70% del gasto de salud. El otro 30% que corresponde a pagos que hay que hacer a terceras personas, probablemente no vamos a tener los recursos, lo más probable es que no vayan a tener los recursos para hacerlo. Sin embargo, en estos momentos, luego de este aviso que yo ya hice público, también tengo moviendo internamente a la Dirección Nacional de Salud, la Dirección Financiera se está moviéndose, están buscando alguna manera de financiar algo más de lo que está en déficit. Yo estoy esperando realmente ya una entrevista con el Instituto de Finanzas a ver qué salida tenemos para este año y también solicitarle que en este año 2020 coloquen el presupuesto, 2021, coloquen el presupuesto general del próximo año ya coloquen los fondos de salud, lo que nos debe pagar por salud, no solo lo que nos debe pagar por pensiones. Salud y pensiones son los rubros más fuertes que nosotros recibimos del Estado y si no lo recibimos, no crea problemas, hasta ahora lo que se había hecho, Raúl, para tu información, es que el fondo de salud tenía un superávit que se había venido acumulando y cuando comenzó a existir un déficit, se comenzó a sacar de ese superávit que había un fondo y eso le permitió sobrevivir unos meses. Superávit. Aquí se habla de superávit, pero lo que más hay es carencia. Lo que pasa es que en la época del presidente del directorio Richard Espinosa se cambiaron las tasas de aportación, se movieron 4,5 o 5% casi del fondo de pensiones a salud. Entonces se desfinanció el fondo de pensiones, se financió el fondo de salud. Se taparon un web, armaron una nueva montaña sacando tierra de otra parte. Exacto. Exacto. Esa fue la realidad. Con esa plata se construyeron los dos hospitales, un hospital en Seibo, un hospital en Quito, un hospital en Machala también. O sea, con esa plata se hicieron algunas cosas que no debían hacerse, sino por último con financiamiento externo y a largo plazo. Porque pagar de fondo de bolsillo 500 o 600 millones de dólares en dos o tres años era muy fácil haciendo esto, ¿no? Pero le quitamos plata a pensiones y le pusimos plata a salud. Esa fue la realidad con el voto de dos de los tres directores de este día. Sí. Hay un tema de fondo que si bien es cierto nunca termina de probarse o termina enredándose, está en el aire permanente, sostenidamente, no tanto entre, no sé si solo entre los medios, pero sí en la ciudadanía de a pie, por decirlo así. Y es el tema de la corrupción. Y sí se oye que falta dinero y falta dinero y por otro lado, digamos, han habido episodios, no necesariamente tan recientes, pero episodios en que se ha verificado ya en cortes, de hecho, en sentencias, ya malversaciones, uso indebido de fondos, excesos de precios, en fin, hay toda esta, y aparte de eso hay toda esta, esta aurea que rodea el tema del IES de que todo es más o menos corrupción. ¿Qué está haciéndose con respecto a eso? Y si fuese el caso, ahí habría una plata que se puede recuperar, que dicen, responde a un porcentaje altísimo, no menor, del 20 al 30%. Raúl, efectivamente, hay unas denuncias de corrupción y tú como experto en derecho conoces que este es un tema que tiene que pasar por contraria y fiscalía para poder probar y tratar de recuperar esos fondos. Hasta la presente fecha hemos visto algunos casos de corrupción sonados, pero recuperación de fondos por parte de la fiscalía y la contraria no es así. Nada. Se habla que hay sentenciados, se habla que hay culpables. Pero si justamente la ley que querían poner en el Congreso, en la Asamblea de los recuperados, ahí se fueron medio tapando la cosa. Pero bueno, ese es el otro problema. El otro problema es cómo se genera la corrupción. resulta que muchas veces, casi siempre, ha habido un acuerdo entre dos vocales del Consejo Directivo. Esos dos vocales nombran a la Dirección General del IES y la Dirección General del IES es quien debe nombrar a los directores de hospitales y toda la parte administrativa. El Consejo Directivo no nombra la parte administrativa. El Consejo Directivo fiscaliza y legisla y nombra a los directores de los cinco grandes seguros. Pero no nombra al director general que es quien a su vez nombra a todo el andamiaje. Pero cuando se hace esto y eso tiene ya un sesgo político y resulta que hay de parte del gobierno central ha habido peticiones a los funcionarios y terminan hospitales en manos de personas vinculadas al área política. Yo no tengo nada contra los políticos realmente. Mientras el político actúe seria y honestamente tampoco es un problema. Ser un buen funcionario puede ser político no es malo por ser político. El problema es cuando es político y corrupto y tú se reabullas. Vienes de una familia honesta y de una familia de políticos y a tu familia nadie lo ha señalado en tu historia como familia corrupta. Entonces el problema es cuando hay políticos corruptos y ese es el problema que hay que combatir. La corrupción en la política la corrupción que llegue a los hospitales no solo del IES del Ministerio de Salud a Petro Ecuador tenemos casos sonados en Petro Ecuador o sea que hay que combatir en el país esta corrupción en los políticos que hace que hoy estemos lamentando todos los problemas La corrupción no está solo en los políticos están en los empresarios la corrupción también está es que depende de la crianza más de más del estatus de ser político o ser empresario o ser deportista la ambición erradicarla pero pero bueno en todo caso agradecerte la entrevista esperamos que el IES más allá de la parte judicial tome porque lo puede hacer medidas para internamente combatir esos procesos de corrupción porque se necesitan dos y a veces más de dos el que lo propone y el que lo acepta y el que lo acepta está adentro sin duda alguna y el que lo propone es por fuera entonces tiene que el IES y puede hacerlo desde el consejo justamente fiscalizar y y poner procedimientos que permitan darle transparencia a las contrataciones y y claro los políticos que piden hospitales o unidades médicas yo preguntaría y como así para qué quiere un asambleísta una unidad médica para hacer política atrás de la unidad médica eso es eso es igual de malo que la corrupción porque con la salud no se puede hacer no se debe hacer política no de acuerdo de acuerdo Raúl o sea totalmente de acuerdo esa es una realidad que salta a la vista y y hay que pelear contra esa situación porque la la el trabajo de colocar a un gerente hospital debe ser hecho de forma técnica y debe obedecer básicamente a un buen trabajo una buena técnica y debe contar con el apoyo de todos pero si esto se politiza si esto se maneja mal lo que cuenta es con el apoyo de algunos políticos para proteger al que ha puesto allí y para que siga haciendo lo que no se debe hacer y ese es uno de los problemas graves muchas gracias César por atendernos muchísimas gracias gracias a usted gracias bueno César Rodríguez delegado de los empleadores del consejo directivo del IES así que lo tiene claro señor don Raúl bueno creo que todavía hay mucho que pueden hacer que no lo hacen pero bueno esperemos que lo hagan que cosas no hacen no controles 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 y con más controles no lo hacen pero bueno en todo caso habrá que seguir esperando que ocurran las cosas bueno este que más hay que hora es ahorita son son las 11 y 4 son las 11 y 4 11 y 3 con 44 segundos 11 y 4 estamos en vivo 11 y 3 con 49 segundos pero donde está leyendo usted en el en vivo pero en el en vivo no pues en el vivo está atrasado 11 y 4 11 y 4 dígame que más noticias hay marcha en rechazo a la operación de estación de peaje en el cantón playas moradores de playas de la comuna san antonio señalaron que no les informaron de esa edición mañana hacemos ya el peaje y cobramos pon rapidito ármate ya ya cuando ya está la tuya ahí ya 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 está 1 dólar cuesta ir a playa 1 dólar o sea 2 dólares 2 o sea si yo salgo de Guayaquil me cuesta 2 de ida 2 de vuelta 4 latas así es ah bueno es de Guayaquil si pero claro 4 4 vea usted vea usted pero bueno no todos no todos pueden tener esa capacidad económica especialmente los que van y vienen los que compran camarón los que compran camarón bueno ahí tienes que comprar el famoso TAC o sea si tú por lo menos viajas dos veces al día a playa que se ha pasado hay gente que va y viene va y viene estás hablando de 8 dólares 8 por 5 40 por 4 160 dólares es billete es billete es billete bueno vámonos a una al siguiente corte con vámonos con el chascarrillo otro chascarrillo quiero un chiste quiero un chiste tengo uno que está tengo uno bueno tengo uno bueno me lo acaba de pasar un buen amigo ok los chascarrillos de Raúl le dice le dice ahora que estamos con las enfermedades con las gripes y estas billetes dice oiga parece que su tos ha mejorado en la noche parece que su tos ha mejorado perdón le dice y le contesta el tosigoso si es que le estuve practicando toda la noche es bueno es fino es fino ahora que estamos en época de bueno para complementar el desastre radial y transmisión el ¿cómo se llama? el refrán después te cuento otro que me pareció estupendo hay otro más pero después el otro bloque antes tenemos una persona que nos ha escrito que quiere hacerle competencia al doctor Raúl que es milagro que es milagro que es milagro que ha escrito alguien porque usted dice no aquí nunca nadie escribe nadie escribe no hay ok déjeme decirle donde tiene que escribir al 0994488091 el whatsapp 0994488091 ¿qué dice? mi nombre es Jorge Vallejo y los escucho desde el sur de Guayaquil el chiste es el siguiente ah chiste es un chiste le está haciendo competencia aquí al doctor pero bajito cuando va a contar en una entrevista de trabajo nivel de inglés alto bien traduzca mirar look perfecto úselo en una frase luke yo soy tu padre contratado ese es el chiste que nos envía Jorge Vallejo desde el sur de Guayaquil que mal chiste la verdad que si pero gracias por escribir pero usted sabe que usted lee las noticias y cuenta el chiste exactamente igual no hay una diferencia pero es que si está escrito el chiste pero usted lo lee igual o sea no no hay un sabe que uno no hay una inflexión de voz como coge el señor Ledesma ahora que está cantando bueno el próximo chiste lo voy a leer así no no me lean un chiste más en su vida escúcheme deme sus sus refranes ahí va ahí va el refrán antes de irnos a la pausa se conoce a la pareja en el divorcio ya lo sabemos a los amigos en la gerencia a los hermanos en la gerencia pero ok otro el que persigue dos liebres no caza ninguna el que persigue dos liebres es bígamo ya regresamos ese está bien llegó el momento de darle la vuelta al disco ya regresamos en breve con los ilustres LP aunque se aplique la segunda dosis es necesario mantener la distancia física y el uso de mascarillas así como el lavado de manos poner un alto a la transmisión del virus está en nuestras manos Guayaquil ha pasado por mucho nuestra ciudad valiente se ha visto envuelta en llamas pero ha renacido de estas nuestra perla ha aguantado movimientos telúrgicos pero se ha mantenido firme ante la adversidad nuestra ciudad guerrera fue lugar de disturbios pero jamás sintió temor nuestro puerto vivió lo peor de una pandemia pero resistió con valentía el duelo Guayaquil renace con cada golpe y se hace más fuerte siempre es un nuevo comienzo para nuestra ciudad que no teme enfrentarse a la calamidad WQ Radio te celebra a ti Guayaquil madre de hombres y mujeres que tienen madera de guerrero ¡Viva Guayaquil! Estos ilustres ya están de vuelta para poner los temas de tu interés bueno estamos de regreso los ilustres LP tenemos más adelante ¿a quién tenemos más adelante? Mary Rose tenemos a Camilo no, tenemos al doctor Mauricio Espinel ya que vamos a hablar sobre las medidas a tomar luego de conocerse la variante Delta y Delta Plus ya bueno, vamos a hablar con el señor lo que le decía que le iba a tocar nuevamente el tema y ese bolero a usted que le gusta el señor Ledesma dice igualitos al bar dice el señor Neme donde ha tratado de que han existido actos mafiosos el dirigente azul aseguró que hubo actos mafiosos en el manejo del sistema de ayuda arbitral en el clásico pese a esto nadie se sintió aludido y siguen pidiendo respuestas a la empresa proveedora de servicio que es lo correcto claro pero es normal tiene que haber respuestas pero igual tiene que contestar que pasó algo tiene que decir pero claro pero claro nadie agarra la indirecta dice aquí Nacim Neme titular de Melec disparó tras el clásico del astillero al indicar que hubo actos mafiosos en el manejo del bar pese a sus declaraciones nadie se sienta aludido es que quizás nadie se sienta aludido porque no ha habido ningún acto mafioso sino una un lamentable desperfecto dice dice alguien y le voy a decir el señor Luis Muentes presidente de la esa es la del árbitro de los árbitros los árbitros están capacitados para usar el bar pero si ocurre alguna falla eso no maneja el departamento técnico bueno los árbitros no están capacitados ni siquiera para dirigir ni siquiera para conducir un partido y le voy a decir muestra de eso diga usted un árbitro que estuvo convocado a la copa américa ecuatoriano ninguno ni uno claro no hay ternas militar ni uno esa es la muestra de la capacidad que tienen los árbitros ecuatorianos en este momento a nivel sudamericano o sea no me lo estoy inventando yo no me lo estoy creando yo ahí está es que le tienen bronca a los árbitros ecuatorianos vea hasta ternas venezolanas aparentemente están mejor preparados para la comebol para llevarlos a una copa américa y no los ecuatorianos claro y la denuncia que hizo en su momento carlos carlos ah se me fue sambrano no no carlos manzur manzur sobre el tema de la comisión de arbitraje la verdad es que quedó medio en nada o sea que de hecho quedó en nada quien fue que dijo que los árbitros sentían presionados que la comisión de arbitraje que la comisión de arbitraje no digamos todos se la pelean y que no la quiere aflojar me parece que alguien dijo de Liga Pro no recuerdo quién que no la querían aflojar la federación y Liga Pro decía déjanos colaborar para que haya capacitación etcétera etcétera pero bien gracias o sea teléfono ocupado oiga aquí dice Miguel Ángel Lord si nos ponemos a querer a satanizar o matar gente eso no lleva a nada ofrecemos disculpas a los clubes e hinchas no no se trata de ofrecer disculpas solamente sino se trata de ser correctivos y las sanciones adecuadas Vélez-Barcelona mañana a las 5 y 15 efectivamente el partido de Copa yo no me acuerdo dónde es que leí fue el ídolo estoy tratando estoy tratando de de buscar el tema de lo del VAR que yo lo vi creo que fue acá déjame un segundo este no nos quejamos el VAR perjudicó a Barcelona también no eso no eso no o sea eso no importa no 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 es lo que quería leer lo que quería leer es que decían que la empresa contratada este que por un una falla técnica no 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 encuentro el el la nota pero donde decía que era una falla técnica un disco duro una cosa así sí una falla técnica pero eso es ser incapaz pues inoperante o sea bajo mi criterio es eso o sea dime que has tenido un qué sé yo un cataclismo un terremoto o sea fallas técnicas puede haber pero es lo que te decía las personas que conocemos de transmisión o conocemos este tipo de cosas tú tienes plan A B y C pues claro pero en una transmisión yo te cuento Raúl en una transmisión ya cuando transmitíamos para para TC desde el malecón del salado trasnochados habían tres posibilidades para poder hacer esa transmisión vía streaming que es internet vía microondas ok claro y hay otro enlace que es de satélite tres posibilidades hay que ser muy salado para que las tres no te funcionen y las tres posibilidades tenían personas a cargo para que se pudiera hacer la transmisión de vida ah que puede haber un problema por supuesto pero tienes la otra opción que se demora casi nada porque en televisión la cosa en vivo es brava ok no me vengan a decir por un servicio que no es barato ok que por ahorrarte unos chochos no se digo yo no porque si has tenido todas esas posibilidades o eres muy salado o muy 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 salado o no tienes o por ahorrarte unos chochos no eres lo suficientemente profesional aquí lo que ponen es dice el monitor de revisión del bar para casos de contingencia no fue conectado al servidor de redundancia debido al reducido espacio con que contábamos en la sala a diferencia de la última vez que utilizamos la misma entendemos que la misma sala no entiendo entendemos que el motivo de la reducción del espacio es debido a que la tienda estaba activada nuestro técnico solicitó al personal de la tienda dar un poco más de espacio pero estos indicaron que no sería posible pues afectaba la operación de la tienda ¿qué es la tienda? por tanto el único monitor de revisión que estaba disponible era en la sala durante la implementación era el monitor del operador la tienda debe ser la tienda de colas pero se quedaron la tienda de colas pero el problema no fue solamente el monitor la transmisión de la señal de arriba hacia abajo se quedó congelada entonces al quedarse congelada ya pues que yo sé que yo sepa un monitor se les dañó el monitor eso es lo que no señor yo le voy a decir ¿por qué no se dañó el monitor? porque a los que no nos meten el dedo ok la imagen que quedó congelada que era una jugada de dos futbolistas después se transformó en una imagen congelada de una claqueta entonces no era el monitor ¿si me explico? es que quizás esa era la claqueta cuando el monitor falla no señor eso no pasa eso el monitor lo que hace es reproducir una señal no había claqueta estaba en negro el monitor lo que hace es reproducir una señal que tú le envías pero que claqueta estaba en negro no había nada no después se cambió a una claqueta no me acuerdo pero en todo caso esa es la versión del bar se cambió una claqueta ¿verdad? esa es la versión eso quiere decir el monitor lo que hace es reproducir lo que le envías nada más el monitor no tiene vida propia salvo que se apague solo que tengas esos temporizadores que te dice ahorro de energía la versión es que se dañó el monitor y nos habían puesto el otro no se dañó el monitor pero esa es la versión pero no me la bueno pero esa es la versión que del bar que se dañó el monitor y que no tenían el monitor backup por falta de espacio porque estaba funcionando la tienda no sé había público ese partido no me acuerdo no sé creo que sí invitaron a algunas personas bueno la tienda estaba abierta no sé qué vendía ¿cuál es la tienda? la tienda de refresco no sé a la tienda le llaman a la caseta donde está el monitor no la tienda de servicio se refieren aquí a una tienda ¿qué dice? a la tienda la carpa no 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 se refieren a la tienda de atención de algo no sé la verdad es que desconozco yo en las transmisiones no conozco nada de la tienda me imagino que la carpa no porque aquí dice es debido a que la tienda estaba activada o sea la tienda estaba funcionando ¿y la gente con chacletas afuera de qué? esa es la tienda la tienda bueno le ponen la tienda me imagino que es la tienda de comida pero no sé qué tiene que ver el bar con la tienda pero bueno no sé claro es que el bar y la tienda están al lado están en el mismo espacio aparentemente están en el mismo espacio y al lado está la peluquería también debe ser el bar la tienda y la peluquería la verdad vamos vamos haciendo aquí versión del bar esto es por el río sí por eso no sé cuál es la tienda no no sé pero bueno lo cierto es que para mí es un tema de capacidades o sea sí falló falló de capacidades pero más allá antes no había bar el árbitro tiene que emitir un criterio bueno el criterio el criterio fue terrible por eso no fueron invitados a pitar a la Copa América bueno ese es el criterio del árbitro que tiene que revisarlo la comisión de arbitraje eso le respeto a usted ese es el criterio del árbitro pero no quiere decir que el criterio del señor no es ni respetable eso yo no he dicho yo he dicho que es el criterio del árbitro más allá de cual sea equivocado o no ese es el criterio que juega y que regla el juego así es para bien o para mal para claro o para el desastre y la burla pero ese criterio si estuvo equivocado tiene que revisarlo la comisión de arbitraje de la federación ecuatoriana el problema el problema es que si hay sanciones para los árbitros pero por supuesto que las hay si es que la comisión aplica por supuesto que las hay eso no altera el resultado de ningún partido no eso no altera los resultados no altera el resultado de ningún partido suele pasar que han alterado resultados de partidos por ejemplo alineaciones equivocadas haber puesto un jugador alineado que estaba suspendido ahí si te restan los puntos por ejemplo pero sobre estas malas decisiones arbitrales simplemente hay sanciones para los referís es que no puedes alterar el resultado del partido porque igual se verían afectados a ver pero eso es parte del juego y de las reglas así como cuando hace dos años igual jugando en Melec un macará en Gambato le pitaron un penal y lo sacan de la Copa Libertadores de América pero bueno en fin y el final del campeonato fue cuando jugaron Delfín y Liga de Equipto pero está bien y es parte del juego no se trata de decir porque nosotros nosotros no sufrimos el llanto eterno que si tienen otros no pero no por supuesto que no no pero uno no puede decir este si avalo tu mentira eso no puede que más tiene noticia Ministra de Salud anunció la presencia de la variante Delta en Guayas y el Oro se confirmó ayer que hay ocho casos en el Oro y dos en Guayas por lo cual el COE Nacional indicó que pedirá al presidente Guillermo Lazo que se apliquen medidas focalizadas en toda la provincia del Oro y en la ciudad de Guayaquil por 15 días ciudad de Guayaquil o provincia de Guayas ciudad de Guayaquil ok y en la provincia del Oro o sea ese punto digamos y en la provincia del Oro ¿cuáles son las medidas que usted creería pertinentes deban tomar las autoridades locales o sea Guayaquil Guayaquil tal cual el tema del transporte o sea yo no sé a mí me da mucha risa a mí me da mucha risa que hablan de aforo en restaurantes lo que ya decía Holbach Muñetón aforo en hoteles los temas de entretenimiento etcétera etcétera pero ve a la metrovía pues si vamos como sardinas o sea ahí no hay ningún distanciamiento de nada y ahí no se arruga usted yo porque me voy a arrugar usted dijo que cuando me viene entrenado le digo no se arruga no me dice el pueblo no toca el pueblo no yo no me arrugo pero pero está full ahí está o sea el tema de fondo es de qué sirve tanta restricción si en la metrovía todo el mundo va uno encima del otro o sea no no entiendo y claro con eso no se meten y así como yo soy un celebro los éxitos y los aciertos de la alcaldesa también debo señalar las equivocaciones y claro ahí no se meten porque hay un tema de un presupuesto que tiene que cumplirse la metrovía entonces ahí no se meten porque es meterse con el bolsillo de la metrovía la falta de o sea la mitad de de pasajeros digamos aumentar la frecuencia de la metrovía lo que genera es más gasto para la metrovía y menos ingresos pero eso que es lo que debiera ocurrir no ocurre y eso sí debiera ocurrir no se diga el transporte público también obviamente los dos no solo la metrovía sino el transporte público entonces la verdad que que yo creo que esa es la medida inicial y probablemente única que debería tomar para mantener un razonable distanciamiento yo creo no creo que lo demás o sea yo no he conocido casos de que un restaurante se contagien conocido casos de que en estas reuniones sociales que se hacen sí obvio se contagien pero pero un restaurante con el distanciamiento y tal no luego los bares las discotecas y creo que deberían de ser deberían de ser digamos restringidas porque ahí sí la gente se olvida pues con el trago y la cosa se olvida de todo y obviamente pues ahí no hay ningún tipo de precaución bueno este lo cierto es que de tener la economía volver es volver a retroceder sí pero yo creo que hay que hacer un poco de conciencia definitivamente las fiestas clandestinas prohibidas este el aforo de los es que no hay no son ya ni clandestinas si ya no son clandestinas ya no están prohibidos no pero fiestas grandes a eso me refiero no están prohibidos pero pero la acumulación de gente por supuesto pero no está prohibido a mí me invitaron un matrimonio lamentablemente no va a poder asistir pero es un matrimonio en Guayaquil digamos y sé que hay más de 500 invitados bueno terrible entonces imagínense pero en fin este es un tema de conciencia ¿no? un tema de tratar de ser un poco equilibrado en el asunto porque este está bien que se casen pero claro por ejemplo ponerle horarios ponerle horarios ¿sabes qué? ok de nuevo los restaurantes hasta las 10 11 de la noche este que hasta esa orilla come más después le duele la barriga ¿para qué quiere comer más? sí pues no ya más de las 11 el tema de discotecas siguen cerradas o sea créeme que o sea más de las 11 ya extrae ya chupe claro claro o sea no pues tenés que comer después de las 11 de la noche hagámele el favor no pues de hecho la mayoría de los lugares cierran la cocina a las 11 10 y media de la noche cierran la cocina bueno aquí tenemos invitados ahorita tenemos al doctor Mauricio Espinel ya nos está esperando para hablar sobre las medidas a tomar luego de conocerse la variante delta ok vamos a conversar con el doctor Espinel buenos días Mauricio bienvenido buenos días ilustres un abrazo afectuoso a toda su amplia audiencia como hablamos con la con la delta que hacemos ya está llegó bienvenido que está fresquita y seguramente y seguramente no está tan fresquita llegó ya hace algún tiempo yo soy epidemiólogo estuve como director de salud del IES por un año y medio desde que un poco antes de que se inicie la pandemia y como epidemiólogo y saludbrista pues esto es un reflejo más de las deficiencias históricas que tiene nuestro sistema de salud y nuestro sistema de vigilancia epidemiológica que es un sistema de vigilancia epidemiológica es una especie de cámara en una joyería en donde yo estoy dando seguimiento a los hechos que se van dando a ver a qué momento llega el ladrón ya y entonces para esto se requiere toda una una estructura un sistema en esto de los variantes de las variantes para poder tener una cámara que vea variantes yo requiero poder analizar el genoma es decir ir a ver los genes que componen el virus y esto implica una infraestructura de laboratorio compleja esto lo tiene Inglaterra lo tiene Brasil y nosotros los países grandes nosotros no tenemos está basado en la poca vigilancia que hacemos en ese punto está basado en tres laboratorios pequeños de la universidad San Francisco la UES en Guayaquil y el INSPI eso no no es un sistema de vigilancia que esté revisando cientos miles de muestras al día para poder decir sí entonces ¿qué es lo que nos queda? en Perú si tú revisas las estadísticas de Perú la variante Delta estuvo presente en cuatro de cada cuatro muestras desde hace tres semanas la transmisión del virus es respiratoria por la gente que se mueve yo les oía comentar a ustedes que las discotecas que los restaurantes que esto que este otro ¿cuál es la importancia de todos esos elementos? es que allá va gente ahí se junta gente entonces ¿será que hay gente que va a Perú y viene de Perú en nuestra frontera? evidentemente que sí si en los aeropuertos se tiene limitaciones para el control de las personas que llegan no se digan las fronteras terrestres no se hace no se pide examen de PCR a cada persona que cruza la frontera y si consideramos que existe un montón de pasos clandestinos por un montón de actividades económicas evidentemente las cosas que sucedan en los vecinos nos van a suceder a nosotros y este es el caso de la variante delta que seguramente está circulando en el sur del país y con la movilidad desde el sur del país al resto del ecuador probablemente en todo el ecuador bueno doctor Raúl Esma le saluda pero que es esto de la variante delta o sea ahora como que nos alarman y la variante delta y es como es una un tsunami que se viene encima con la variante delta y de nuevo nos dejan en total desinformación de que diablos es la variante delta o sea que efectos tiene la variante delta y pronto aparecerá la y y la porque resulta que el virus el virus o los virus en general han sobrevido unos cuantos milloncitos de años más que nosotros en la historia de la humanidad gracias a esta capacidad que tienen de adaptarse y como se adaptan cambiando el genoma cambiando su estructura genética nosotros no tenemos los mamíferos no tenemos esa capacidad de cambiar de un momento a otro la estructura genética ellos sí de este cambio continuo que tienen los virus los virus entran en las células y le obligan a esa célula a producir nuevos virus nuevo genoma pero ese genoma siempre sale medio dañadito pero eso les ayuda a ellos a tener nuevos individuos que son un poquito diferentes ¿para qué? para que ese individuo un poquito diferente pueda sobrevivir a circunstancias que se puedan dar una de ellas la más importante es la acción del sistema inmune que tenemos que tenemos los mamíferos pues como ellos tratan de evalir ese sistema inmune es con las variantes esto pasa en el virus de la influenza en el virus de la diarrea en el virus de todos los virus tienen más o menos capacidad el coronavirus tiene una capacidad importante de mutación ¿y qué es lo que vamos viendo con cada variante? recuerden ustedes la variante del Reino Unido que ahora se llama alfa ¿no? se decía lo mismo esta variante puede aumentar el proceso de transmisión parece que es más activa lo mismo se dice de esta variante que viene de la India la variante delta y delta plus que tiene mayor capacidad de transmisión claro lo que sucede o lo que conoce la gente que no o lo que escucha o escuchamos las personas que no conocemos como usted del caso lo que se habla es que cada variante se vuelve cada vez más rápido de transmitir más no quiere decir que no sea tan letal como la primera o me equivoco claro eso no sabemos cuando vamos a saber o cuando podríamos saber eso si es que les hacemos a 100 individuos que están en el hospital el examen y encontramos que los 100 están afectados por la variante delta ¿no es cierto? y ahí podríamos decir ajá parece ser entonces que esta variante provoca más daños pero eso no lo podemos hacer porque no se toman muestras en el sistema de vigilancia del cual hablé al inicio pero no los toman porque no tienen la capacidad para poderlo hacer la capacidad física para poderlos hacer o porque no podemos porque eso cuesta mucho dinero ¿no? porque deberíamos tener un laboratorio de genómica en cada hospital y eso cuesta mucho dinero y en un país como el nuestro en donde los recursos para salud han sido escasos históricamente inclusive en la bonanza del gobierno de la revolución ciudadana entonces ahora mucho más con la pandemia y con las restricciones económicas en esa situación en donde pongo mis pocos centavos que tengo en laboratorios de ese tipo o en comprar vacunas o en comprar vacunas para los niños o en comprar jeringuillas para poderle poner las vacunas a los niños yo tengo que priorizar ¿no? claro no quiero entonces dejar de atender temas prioritarios para atender temas de moda probablemente de moda como es saber los genomas que circulan en el país doctor pero entonces entonces que esperar de este nuevo genoma delta o que mañana habrán otras denominaciones ¿cuál sería su recomendación? claro que esperar de esto porque se especula demasiado y que hacer y sobre todo que debe hacer la ciudadanía frente a este y otros que vengan después su recomendación más claro la recomendación es muy sencilla tenemos medidas no farmacológicas y tenemos medidas farmacológicas ahora que es la vacuna alrededor de la medida farmacológica vacunarse no tener temor a la vacuna mientras más rápido nos vacunemos ¿cuál es el efecto que ya se conoce? que la vacuna evita que vayamos al hospital que nos agravemos que la gente se muera es el efecto ya comprobado y se está viendo si es que tiene efecto en la transmisión eso todavía no es cierto no lo sabemos entonces primero vacunarse para evitar que la delta o la gamma o la alfa me lleven a una situación grave y esto tiene que ser con priorización no tenemos suficientes vacunas pues como ecuatorianos tenemos que priorizar a los más vulnerables ¿cuáles son ellos? los viejitos los enfermos con ciertas enfermedades los que tienen trabajos de mayor riesgo etcétera los ministros los ministros del presidente de la república van a tener que estar acelerando y desacelerando medidas por un año más ojalá que nos toque de nuevo lo que le tocó al presidente Moreno de parar el país eso podría ser necesario entonces todas las autoridades tienen que tener la disposición de tomar esas medidas fuertes quiere decir que el dos mil veintiuno y parte del dos mil veintidós vamos a estar todavía en este tirijale que nos activamos nos reactivamos medio nos reactivamos volvemos nos guardamos un ratito no tanto tiempo listo así es ilustre ustedes consideren que en la realidad ustedes ven que la movilidad la actividad no ha cambiado mucho la gente no ha entendido no ha hecho conciencia de la gravedad de la situación y si las fiestas clandestinas las reuniones los matrimonios como que si nada pasa entonces en ese contexto cultural el virus está en su papayal jugando al pepo muy bien en su papayal doctor muchas gracias por habernos atendido este éxito gracias cuídese todavía también siempre a las órdenes muchas gracias el doctor Mauricio Espinel médico infectólogo exdirector de salud del IES estamos ¿qué le parece? fregado fregado bueno así es pero hay que tener cuidado de que los que no se han vacunado vacúnense claro lógico a mí me toca oye ¿qué estamos hoy? ¿mañana? martes 13 mañana me toca la segunda dosis ¿a qué bueno? la segunda dosis me toca mañana ¿a dónde se va a vacunar? no sé y vuelvo a beber y ya la vuelvo a no no ya no puede tomar pero es que nadie me dijo que no podía beber cuando eso apareció de moda ahora ¿dónde dice realmente un estudio que dice que si bebes pierdes los efectos como la criptonita que el alcohol es la criptonita nadie ha dicho pero me estoy desinfectando internamente ¿cuál es el problema? nadie ha dicho ¿pero qué vano usted poniéndome una cerveza? póngame un póngame los los under rock nadie ha dicho los hielos ese póngame nadie ha dicho pero es que cuando uno se vacuna en general contra cualquier tipo de virus no se debe tomar alcohol si ve que si ve que pero a ver pero no en general ya pero no al día siguiente ni mucho menos pero pasado una semana y media bueno pero ¿y qué tomó? después de una semana y media está bien digo no está bien pero ya pero si es que nada una reunión ya y una reunión por ejemplo cuando estoy haciendo los muebles que usted me envía a hacer y que me explota laboralmente una reunión en chiquicorto esos muebles que yo hago que usted me manda a hacer que a mí me paga 90 dólares y a mí le cobran 1200 como como la cheza igualita así y usted gana el 1000% sobre los muebles que yo me saco a la madre haciendo yo porque estoy entretenido usted porque me ve como un bill este acto financiero de no sé este ahí me tomo una cervecita para refrescarme en serio la gente los chistes se lo han tomado mal pero bueno pero que espera va a contar el otro a ver espérense vamos antes del corte este es realmente bueno los chistes los chascarrillos de Raúl en el en el partido de fútbol de América Barcelona se cayó el quito y se pensé que pensé que me había roto el peroné pero no pero ve la inflexión ve la inflexión que es lo que le decimos a María Rosa tomen igual no causó chiste terminemos pero no pero no ok ya embarramos el sándwich ahora pongámosle la otra tapa dice no antes mandé un saludo de parte de Gonzalo Burgos que nos está viendo en YouTube y dice buen programa saludos para el doctor Ledesma y el doctor Pino Argotti doctor Pino Argotti doctor escúcheme Gonzalo Burgos es gran locutor ya este él es el zar de la península de Santa Elena el zar el zar este su casa que bueno él está como en Malibú ¿no? él vive en la en la en libertad ya tiene un edificio usted ahí vive él él se mandó a construir la iglesia al frente ok y deja que que la comunidad vaya a la iglesia que él construyó era un gran personaje un zar lo conozco hace muchos años trabajamos juntos saludos saludos para el zar de la península el zar bueno vámonos con su refrán y estamos a ver dice es más fácil tropezarse con la lengua que con los pies bueno ese estuvo eso está bueno impresionante está bueno la verdad es que me sorprendió está bueno y no le pido otro para no decepcionarme listo ya regresamos no levantes tu aguja de este ilustre LP que ya volvemos con más temas guayaquil ha pasado por mucho nuestra ciudad valiente se ha visto envuelta en llamas pero ha renacido de estas nuestra perla ha aguantado movimientos telúrgicos pero se ha mantenido firme ante la adversidad nuestra ciudad guerrera fue lugar de disturbios pero jamás sintió temor nuestro puerto vivió lo peor de una pandemia pero resistió con valentía el duelo guayaquil renace con cada golpe y se hace más fuerte siempre es un nuevo comienzo para nuestra ciudad que no teme enfrentarse a la calamidad WQ Radio te celebra a ti guayaquil madre de hombres y mujeres que tienen madera de guerrero viva guayaquil no necesitas una máquina para viajar en el tiempo solo necesitas sintonizar 102.1 todos los sábados a partir de las 7 de la noche la máquina del tiempo por WQ Radio el tiempo en tus oídos estamos de vuelta con los ilustres LP la gente responde ya van respondiendo al 099 4488091 099 4488091 vamos a empezar a partir de la próxima semana uy se fue se fue esto de aquí vamos a empezar a partir de la próxima semana a hacer más interacciones con la gente trivias hacer pronósticos y vamos a tener probablemente gente que nos va a estar acompañando para poder darles obsequios a quienes nos escriban y den su pronóstico para diferentes cosas por ejemplo en el próximo chiste el señor Ledesma voy a guardar los chistes para día de mañana hay unos buenos yo sabes que yo los guardaría como tesoro hay unos buenos pero profundos en la arena y que no salgan más hay unos buenos bueno este ya mismo nos va a acompañar quien Camilo Ramírez representante de acción animal como se llama la calle Camilo la calle Camilo Estruje como Camilo Estruje Estruje o Destruje Destruje como es Destruje ¿Cuál es el apellido de verdad? Destruje Destruje ese es Rose Destruje Camilo Estruje Camilo Destruje yo no se ve pues ¿Ah? Destruje fue decirte cuenta chiste este chiste está peor que el chiste ¿Qué más hay Mary Rose? Empiezan tareas de remoción de tierra para la construcción de terminal satélite costa esa sería la segunda terminal satélite luego de la construcción de la estación pascual situada en el kilómetro 14,5 de la vía a Daule pero sabes que bien la costa van a ser un pero bien oiga pero bien ¿Qué van a ser perdón? Una una terminal satélite porque ¿sabes qué es lo que pasa? Que mucha gente que va hacia la península es que paran paran abajo el puente y es prohibido para cuando sale el terminal terrestre no debería parar recoger pasajeros claro pero paran allí y eso es reconocido por la TEMES hace tiempo yo hablé con el general o coronel Alhama y él reconoce que había un terminal digamos clandestino informal y que lo mejor era regularizarlo porque no iba a dejar de haber pero claro por supuesto es lo mejor porque ya está prohibido no es que va a dejar de haber no que tenía que regularizarlo entonces por eso está bien el terminal satélite a la altura ¿dónde va a ser? Cerca de la Universidad del Pacífico claro es que ayer era el pare ayer era la parada han de haber incautado algún expropiado algunos terrenos ok ¿qué más hay Mary Rose? bien felicitaciones a la gestión de la alcaldesa ciclopaseo usted usted te manda 40 ramos 40 flores y una espina por ahí bueno pero se la mando igual no se la envía mejor se la envía no sabemos quién bueno ok dele ciclopaseo de 14 kilómetros de extensión comparada en 4 puntos este sábado 17 durante el recorrido los participantes visitarán dos huecas y dos sitios de la urbe al final habrá premios pero de dónde a dónde el ciclopaseo eso está bueno adquiere bueno el ciclopaseo se denomina Pedalea Guayaca que visitará cuatro puntos de la urbe el recorrido inicia a las 8 de la mañana culmina a las 11 del día pero dónde inicia qué pasó no sabemos dónde inicia ok inicia cerca de la universidad de Guayaquil ok cerca pero dónde cerca de dónde de la universidad de Guayaquil tiene como tres entradas claro tiene cuatro entradas cuatro frentes ¿por dónde va? y se continuará hacia la avenida el 9 de octubre con dirección a la avenida Carlos Julio Ariosemena o sea hay que agarrarlos al paso para llegar a Guayarte hasta Guayarte bueno pero entonces no es pues de la universidad o sea será que da la vuelta Guayarte está Guayarte está al lado de la universidad claro o sea me cruzo por el puente hexagonal ese y ya este por el puente del zig zag a ver escúchenme cuénteme pero está bueno vale la pena ir a esa pero ¿dónde te inscribes? se pueden inscribir hasta el 17 de julio de manera gratuita y pueden ver un enlace en internet simplemente buscan el recorrido y ahí ya se pueden inscribir ¿pero en dónde? y ahí va a estar toda la información en el enlace se pueden inscribir ¿pero cómo se llama el enlace? Pedalea Guayaca Pedalea Guayaca es que más claro busquenlo en Pedalea Guayaca y ya pero mal nombre Pedalea Guayaca sí Pedalea Guayaca Pedaleada Guayaca ah Pedaleada Guayaca pero ¿por qué solo? bueno vamos con nuestro siguiente invitado Camilo Ramírez que justamente vamos a hablar sobre las acciones legales en contra del abandono animal él es el representante de acción animal bueno bienvenido Camilo no Camilo el cantante ni Camilo Destruje pero ahí está ¿cómo vamos? yo no tengo pero usted anda por la calle recogiendo animalito o qué Mauricio ese es el diario reporte que acaba de llegar de unos pumas que están en Pedro Vicente Maldonado en una finca y los están reportando que se están comiendo el ganado y la gente del sector los quiere envenenar entonces estamos tratando igual de unir fuerzas estamos hablando con doctores especializados en vida silvestre tratando de contactarnos con el Ministerio de Medio Ambiente a ver si de alguna manera nos permiten acceder y reubicar estos animales en un espacio seguro para ellos mucha gente siempre habla de la protección a los animales a los perritos callejeros pero existe pero existe realmente la intencionalidad de la mayoría de las personas en querer adoptar este tipo de animales y perdón ahí como que te escucho muy muy poco a ver ahí me escuchas me escuchas ahí hola se escucha ya en el fondo 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 a ver ah ya esperamos un segundo esperamos un segundo esperamos ahí me escuchas ahí me escuchas ahí me escuchas ahí me escuchas se escucha pero hasta se escucha con un eco terrible y ahí ahí te escucho perfecto perfecto lo que te decía es que todo el mundo es ambiental lista es animal lista pero de la boca para afuera la pregunta es existe realmente bueno hay hay personas pero existe la misma cantidad de personas que desean adoptar un animal versus la demanda de animal callejero que hay no es el problema tan grande porque los refugios tenemos un límite no nosotros por capacidad 150 animalitos por nuestra infraestructura ahora la nueva normativa en quito nos nos limita y nos permite tener solo 100 animales ok entonces que hace esto que nosotros no tengamos como como o sea donde ubicarlos no es fácil ubicarlos ok hay una existe existe la política existe la política de de no castrar pero si de de como se cuando cuando te no te castran pero si tengo otro nombre pero bueno para que no tenga para que estos animales callejero no tengan mayor reproducción para que ya no tengan más reproducción esterilización es la palabra donatendida existe una política de eso o no ahorita la normativa en quito nos exige a todos los dueños de los animalitos nos exige esterilizarlos e identificarlos pero las campañas del municipio no dan abasto las organizaciones todas las organizaciones o la gran mayoría tenemos campañas de esterilización pero estamos hablando de 600 mil animales en situación de calle o sea es una cifra descabellada completamente alarmante es bueno pero hay que empezar por algo empezar por algo claro y las soluciones es a las campañas de esterilización por lo menos en quito ya les digo hay muchas campañas alrededor de quito en todo lado pero en sitios ahora es nosotros estamos empezando a hacer campañas en la costa y no hay ni siquiera presencia de veterinarias en muchos sitios ahora pasamos por valencia por ejemplo que es un sitio pequeño al lado de quevedo es una ciudad muy pequeña pero no tiene ni siquiera presencia de una veterinaria es la primera vez que llega una campaña de esterilización y es la primera vez que digamos se puede hacer algo así con los animales que están en situación de calle por ejemplo no todos siempre están en una buena condición óptima condición algunos están enfermos no se habla básicamente de eliminarlos pero hay unos que sí están en condiciones críticas de salud lo cual incluso el estilo la forma de vida para ellos es mucho más complejo vivir que no estar ok sin embargo existe gente no que tienen derechos todos tenemos derechos a la vida pero qué pasa en estos casos cuando ya no están en muy buenas condiciones para continuar pues mira nosotros somos una fundación pero vida o sea el digamos el número o el porcentaje de eutanasias es mínimo mínimo es un 1% de pronto al año pero hay muchos de estos animalitos que sí que el bienestar animales que descansen tienen enfermedades terminales enfermedades que no se van a tratar en la calle que no se van a poder recuperar en la calle y más que todo que se contagian unos a otros una de las enfermedades que te estoy hablando es un cáncer que se llama TBT y esto se da en los genitales se reproduce porque ellos obviamente se están montando el macho tiene muy poca presencia de estos tumores pero el macho va se contagia y empieza a contagiar a hembras de toda la cuadra de todo el barrio de todo el sector de toda la ciudad entonces es una enfermedad que no sé es un virus en realidad que está en todo Ecuador está en todo lado entonces y esta es una de las razones por las cuales los animalitos sufren de qué manera no tienes idea dónde llega la enfermedad los genitales crecen de tal manera que no pueden hacer pipí no pueden defecar entonces estos animales si hay campañas donde se puedan curar donde se puedan aislar y se puedan tratar muchas veces es mejor ponerlos a descansar que ellos no sufran y que no sean un foco de contaminación pero a ver pero seguimos seguimos en el círculo vicioso hay mucho animal no tenemos la capacidad para poder tener tanto animal la mayoría de ellos no están en buenas condiciones algunos están enfermos ¿cuál es la solución menos peor? no digo la óptima pero la solución menos terrible que pudiese dar inicio a una solución final o acercarnos mucho más a eso bajo tu criterio ¿cuál sería? la esterilización yo creo que es el camino desgraciadamente pero es la forma que naturalmente los animalitos se vayan limitando ya no se van a reproducir de aquí a 15 años estamos viendo un cambio realmente significante ¿no? son animales que normalmente los multiplicabas tú por 6 porque ese es el promedio de cada perrita tienen promedio de 6 animalitos que sobreviven ¿sí? entonces si tú ya frenas esto quiere decir que este animalito en los próximos 15 años no se va a multiplicar y que la naturaleza se va a encargar de ello como para la idea es que poco a poco vamos reduciendo el círculo ¿no? se va reduciendo oye una de las cosas principales por las cuales te llamamos Camilo sobre el tema de la persona que había dejado un perrito abandonado y hablaban de una multa de 4 mil dólares ¿ya se llegó a esta persona? ¿cuál fue la razón de abandono? ¿se le cayó el perro? ¿qué fue lo que pasó? exactamente ese es el dilema se está hablando de que ya se sancionó cuando todavía no se ha o sea sabemos y tenemos buenos indicios de cuál es el presunto culpable pero pero claro hay un montón de acciones legales que hacer hay que determinar que ese sea el perrito de esta persona de que hay que asociarlo con la propiedad del perrito que el perro no abrió la puerta y se bajó por voluntad propia por si acaso ¿no? claro y de hecho la primera teoría de su abogada es que es un perrito que tenía un dueño que sigue al señor porque el señor tenía una perrita en celo y que el señor ya le había devuelto el perrito al dueño y que volvió el perrito a su casa es que hizo lo subió a su carro y fue y lo dejó donde lo encontró la primera vez pero tú ves en el video que el perrito sigue al carro o sea es evidente que tiene algo con ese carro no más que una perrita en celo entonces eso es lo que hay que determinar la denuncia se pone hoy de hecho ahora estoy en el vehículo porque me dirijo hacia el estudio jurídico para entablar ya la denuncia para firmar pero esa denuncia la pones tú como fundación la pones tú como persona ¿qué? como fundación ok yo lo pongo como representante legal de la fundación Acción Animal Ecuador pero es la fundación la que se hace cargo de la denuncia bueno y este perrito que encontraron bajo qué bajo qué condiciones físicas estaba el perrito era viejo joven afortunadamente el perrito no tiene problemas físicos no tiene heridas no tiene enfermedades la próxima edad del perro la edad son cinco añitos que tiene el animalito es un perrito una mezclita de French Poodle es muy pequeño es un perrito ¿qué me dirá? unos 20 centímetros es muy pequeñito ok ok entonces es el perro que todos queremos en casa de hecho es el perro que todos nos preguntan por adopción el perro chiquito churoncito aparte súper educado él tiene algún tipo de comportamiento en casa o sea ya está acostumbrado a estar en una casa porque él me decía Daniel el chico que lo rescató que no se quería subir al principio a la cama que no quería que él avisa cuando quería ir a hacer pipí a perro educado y es un perrito que ya estaba educado o sea está acostumbrado a estar dentro de un hogar está bien listo entonces mira que no depende de la raza ni del tamaño no depende de nada o sea desgraciadamente el abandono y el maltrato le llega a todas las especies a todos los animalitos todos los tamaños colores no importa listo Camilo gracias por atendernos éxitos en tu cruzada y bueno estaremos conversando para ver qué sucedió con este perrito cuídense chicos y muchas gracias muchas gracias por difundir esto y que sigan denunciando no se rindan que la ley está ahí está para aplicarse pero si nosotros no la luchamos no vamos a llegar a nada listo muchas gracias gracias Camilo nos vemos bueno este ahí estaba la conversación con Camilo Ramírez está bien que es Camilo Ramírez el representante de acción animal listo oiga estamos ya con el tiempo nos estamos yendo tengo que ir a recoger unos perritos y una perra está bien sigue en su buena obra tengo que ir a ver una perra que estoy recogiendo no en la calle sino en otra parte porque es que voy a buscar para que cruce con mi macho se da cuenta Agustín después le cuente mañana vengo con otra cosa más para divertirse nos vemos adeus que tengan un buen tarde es un misterio lo que está pasando lo que acontece aquí en mi país sí ¡Gracias!